¿Y qué vamos a hacer? ¿Y ustedes qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren que hagamos? ¿Quieren que juguemos o que no juguemos? Entonces esta agrupación a partir de este momento es candidata a lo que sea. Nosotros nos merecemos que esta agrupación saque un candidato, que lo saque arriba el candidato. Y que si no, lo saquemos arriba y si somos muchos, que juguemos una interna dentro del partido con todos los compañeros. Esta agrupación contra todas las agrupaciones que vengan. Todos tenemos que jugar. Incluso hay unos cuadros políticos acá, muchísimos. Porque realmente lo que viene el Consejo de Liberantes en estos días fue una vergüenza. Los vi a los concejales del PRO, que algunos viven en otro distrito. Los vi ningunear a las obras que hacemos en Concepaz. Sin importarles nada si la obra estaba bien o la obra estaba mal. Ellos lo único que querían era ponerle un palo en la rueda. Vienen a tocar un timbre a José C. Paz y no traen ninguna solución. Entonces yo les quiero decir que nosotros... ¿Por qué quiero que seamos muchos concejales y que ganemos la elección? Porque no quiero que haya más oposición como esta. No son responsables. Son unos irresponsables los concejales del PRO. Porque no vamos a permitir que vengan a ensuciar ninguna obra de Mario. No vamos a permitir porque Mario se rompe el culo y se levanta a las 5 de la mañana. Y ellos vienen después y tocan el timbre. Se sacan fotos, se levantan a las 11 de la mañana y se ponen lindos para hablar con la gente. Y un rico perfume. Acá el perfume que tenemos es el de las calles de Concepaz. Ese es el perfume que tenemos que votar. Que caminen las calles de verdad. Porque vienen 10 minutos, se sacan una foto y el timbreo. ¿Qué es el timbreo? Vayan a la calle, vean los problemas de la gente, solucionenle algo. Ese aquí el caso como subsecretario de Acción Social no trajo nunca nada. ¿Qué es el argumento? Realmente yo digo que más que una interna yo quiero ganarles a ellos. Por eso digo que venga Paz y se ponga de candidato. Que venga a jugar a ver cuánto voto tiene. Nosotros tenemos que salir y a partir del lunes estamos en estado de alerta y reunión permanente. Y vamos a salir casa por casa a mostrarle a los vecinos todas las horas que hizo Mario y todo lo que nos venimos rompiendo el culo estos 20 años. ¡Ninguno se crea dueño de algo que no sea! Si quieren ser algo que sepas, los esperamos en las urnas. Eso es lo que les digo a los chicos de Cambiemos. Y yo creo que acá no tienen mucho para hacer porque si vos hablas con los vecinos te dicen lo voté a Macri porque tenía esperanzas. Pero no tengo para pagar la luz, no tengo para pagar el gas, me aumenta el pan, me aumenta la leche y me mienten Clarín y me mienten Teirro. Prepárense que el lunes salimos con todo. Vamos a salir casa por casa. Y yo voy a caminar al lado de ustedes porque yo quiero ser concejal de CCCPAC. ¡Eso es lo que les digo a los chicos de Cambiemos!